Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Un partido difícil, venimos de otro partido difícil. En siete días, tres juegos. Eso me deja una gran sensación porque en ningún momento el equipo se desesperó ante las adversidades que se pueden presentar en los partidos, en los juegos. Y lo ha hecho de gran manera. Lo hizo con categoría. Representando a una institución grande. Entonces eso me deja tranquilo, me deja contento. Hay que trabajar, hay que seguir avanzando sobre el paso que traemos. Pero, sí, eso lo repito. Tengo un equipo de ch***. Eso me encanta. No voy a tocar el tema ni del VAR, ni de los árbitros. Tienen una tarea muy complicada, muy difícil. Y hay que entenderlos. Yo me tengo que abocar al funcionamiento del equipo, buscarle la mejora constante y ya. Dije el otro día algo. La polémica queda para ustedes. Déjenla o nosotros la vamos a dejar de lado. Es lo que le pedí a los jugadores, que no se discuta, que al árbitro tratemos de apoyarlo. Es una tarea compleja. Hoy se vio también, ¿no? Es difícil. Atendiendo las circunstancias y cómo se dieron las cosas, creo que el balance es bueno. No es el que buscábamos o el deseado. Pero bueno, es la realidad que hoy se presenta. Obviamente hay que cerrar mucho mejor lo que viene del torneo. Sobre todo estos dos partidos que se avecinan, que tampoco van a ser fácil. Son rivales complicados, duros. Que por ahí, alguno de ellos no está pasando el mejor momento, pero eso lo hace más difícil aún. Entonces, tenemos que ser inteligentes. Ya pasó esto, creo, creo, por situaciones y demás. Creo que el equipo lo hizo de buena manera y el balance es positivo. No se ha perdido en estos tres juegos. Se han empatado dos y hemos sacado tres puntos en una cancha muy compleja. Uno siempre quiere más, ¿no? Pero no existen los partidos perfectos. Los momentos hoy que tuvimos a favor, tuvimos situaciones que podían haber terminado mejor y el fútbol es así, a veces es caprichoso. Pero estoy tranquilo. Estoy contento con el esfuerzo, con la entrega, con el fútbol que presentan los chicos y el compromiso que tienen entre ellos. Eso me deja tranquilo. El día de hoy fue un partido cerrado, un partido muy complicado, un partido muy trabado, muchas faltas. Pero bueno, ellos están jugando una situación muy particular. Nosotros, en vía libre de esta reconstrucción, con una gran respuesta de este grupo, entonces, son situaciones distintas, ¿no? Entonces, me quedo con lo que hizo el equipo. Tuvo las mejores chances, no se nos dio, pero también entendemos que el rival y la cancha es complicada. Siempre ha sido complicada. Mientras el equipo genera, las sensaciones son buenas. Obviamente, hay que seguir trabajando en esa línea. No poder responsabilizar a los que normalmente terminan las jugadas de mejor manera y hoy no lo hicieron, porque la intención siempre es la misma. Entonces, valoro la intención, valoro el criterio para poder llegar a una situación de gol y eso está muy bien. Está realmente bien. Entonces, no me tengo que volver loco por la falta de contundencia. Si fuera fácil, todos los partidos terminarían 4-3, 4-2, 5-1. Y esa no es la realidad del fútbol. No, es simplemente honrar a alguna fémina que ha estado cerca a nuestro y que ha sido importante en nuestra vida, o que es. Una madre, una hermana, la esposa, la novia, una hija. Me parece que son grandes detalles. Hoy significa algo por el día que se festeja, pero creo que es responsabilidad de todos nosotros no solamente celebrarlo un día o tener este detalle este día. Hay que tener detalles más ácidos, más continuos. Nuestras mujeres lo merecen. Hoy el equipo mostró una interesa tremenda ante un gran equipo como Toluca. Toluca es el equipo más goleador. Nuestro arco quedó en cero. Bueno, hoy tenemos 12 unidades. Cuando el año pasado, en el campeonato pasado, se hicieron 11 en todo el campeonato. Y nos faltan muchos partidos por delante. Sí, lastimosamente no pudimos llevarnos la victoria. El equipo aún así vino y se plantó una cancha difícil. Hizo un buen juego. Ahí tuvimos algunos detalles que tenemos que mejorar, pero en general el equipo hoy jugó bien. Sí, hubiésemos querido tener más puntos, pero te digo, vamos mejorando, vamos paso a paso. El equipo todavía no llega a su punto, al nivel máximo, y estamos trabajando para llegar pronto. Sí, ahora estamos ya mentalizados en el partido que viene. Y bueno, nosotros vamos a trabajar fuerte. Ya es nuestra casa y tenemos que quedarnos con la victoria. Felicitaciones a todas. Que Dios les bendiga. Sin ellas no pudiéramos andar los hombres. Y bueno, que Dios les bendiga a todas. Sabíamos que era un partido muy trabado. Sabemos cómo juegan. El partido era para un gol. Así se manejó. Ni un equipo lo pudo lograr. Ahí tuvimos la mala fortuna de errar un penal, pero así es el fútbol. Tuvimos otro gol que a mi parecer creo sí había entrado, pero bueno, sabemos que es el fútbol. Hay que seguir con esta inercia de seguir sumando de visita y de local y tener un buen cierre de torneo. Sabíamos que era complicado, porque teníamos dos de visita, como dices, pero bueno, el equipo se comportó en todos los terrenos de juego muy bien. Creo que hizo grandes partidos. Y nos vamos muy bien con estos puntos. A lo mejor merecemos un poquito más por este partido, pero bueno, a seguir en casa. Eso es muy bonito, ese detalle para todas las mujeres, que siempre son especiales en nuestra vida. Todos necesitamos de una mujer. Y eso le dije con mucho cariño a una tía. ¿Te vas a regalar la playera? ¿Qué le vas a decir? Ya le dije que me espere con la playera, que se la voy a llevar hasta su casa.